¡Vamos a ver así! ¡Me doblan de producciones! ¡Y la bala se ría! ¡Eso! ¡Palma que suene! ¡Eso! ¡Palma que suene! ¡Eso! ¡Palma que suene! ¡Eso! ¡Radio Unión! ¡El Ordeñito, producciones! ¡Ahí está! ¡Channel Mesa! ¡Cántate, dice! Bien lejos de tu lado, no sé por qué Ya me voy de tu vida por tu cielo Me encuentro el motivo que no se paró Pensando que esté mala con mi corazón Pienso que son las dudas Tal de mi desconfianza Lo que me atormenta Y me aleja del tiempo Yo creí ser adicioso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en tu vida Y la mano se ría Y la mano se ría ¡Buena, Yolvi! ¡Ja, ja, ja! ¡Channel Provisiones! ¡Por borracho! ¡La barca caí pobre! ¡Por borracho me dejó el vuelo! Pienso que son las dudas Las de mi desconfianza Lo que me atormenta Y me aleja de ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Y levanten las manos Toditos, toditos Y a manos arriba ¡Vamos arriba! ¡Arriba, Sábalos! Tu desconfianza ¡Es la más grande! ¡Mi corazón! ¡Sanel Mesa! ¡Amorcito lindo! ¡Sanel Mesa! ¡Vueltecina! ¡Vueltecina! ¡César Gales! ¡Sí, Chelen Mesa! ¡Chelricornia, Calpeo! ¡Como dilema! ¡Gabriela! ¡Doblete producciones! ¡Sirve este hielo! ¡Tomá, Tomá! ¡Sirve este hielo! ¡Tomá, Tomá! ¡Sirve este hielo! ¡Tomá, Tomá! ¡La gente va a ir ahora! Disco centro al norteñito ¡Y ahora cantamos! Y alejo de tu lado Y no sé por qué Ya me voy decidida Por tu ser Encuentro el motivo Que tú señaló Desafir este mal En mi corazón Pensó que son las dudas La fe de mi desconfianza Lo que me atormenta Y viene para ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Lo que me atormenta Lo que me atormenta Y me ha dejado en ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Levanta la mano Todito Que suel, que suel, que suel Tu desconfianza Desde aquella de mi amor Que tú me dijiste Que me amaba Pero no era mentira Todo era falso Siguiendo Por eso te digo Cheneza No te enamores Porque después Vas a sufrir Vas a llorar Solo tomando minerales Cheneza Cheneza Y se lo sobra al gol Al maltrato Salgales A recorrer el mundo Levanta la mano Todito Levanta la mano Todito Que suene la mano Todito Suel, suel, suel Y al lejos de tu lado Y no sé por qué Ya me voy de tu vida Por no ser de tus amigas No encuentro el motivo Que nos separó Que salgo este mal Con mi corazón Y eso te hizo una duda Tal vez mi desconfianza Porque me atormenta Y me deja de vivir Yo me sentía dichoso Porque estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Pienso que son las dudas Tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta Y me deja de ti Yo me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confiaba en ti Mi amor César Solaponga César Solaponga Un abrazo a César Solaponga ¡Eh! Güellero ¿Y cómo eso? Eso, eso, eso sí ¡Rico!